Y el candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde, Luis Alberto Arias Gil, dio a conocer las expectativas que tiene frente a las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, al tiempo que invita a toda la comunidad a participar de esta fiesta democrática. Para lograr un proceso político exitoso el próximo domingo, según el candidato, es importante que los caqueteños, que han hecho parte del abstencionismo, que son alrededor del 50%, esta vez acudan masivamente a las urnas. Para ello, Arias se propuso llegar a los lugares más apartados del departamento, llevando su propuesta. Nuestra política bandera es la educación. Nosotros estamos convencidos de que la única forma de que las familias y los pueblos se hagan adelante es por medio de la educación. Y nuestra principal propuesta es, con el próximo gobernador, inyectarle recursos de regalías al programa de alimentación escolar del departamento. Queremos mitigar el hambre en las instituciones y sedes educativas y garantizarle a todos los jóvenes que terminen sus ciclos educativos. ¿Con qué se ha encontrado precisamente las zonas rurales? En las zonas rurales, en cuanto a esa propuesta, la educación tiene muchos problemas. Uno es el hambre en las instituciones educativas, de los sectores vulnerables, pero en las zonas rurales hay problemas de cobertura. Por ejemplo, en San Vicente del Caguán, de cada 100 jóvenes que hacen noveno, solo 17 pueden hacer décimo por un tema de infraestructura educativa rural. La falta de internados es latente. La falta de colegios en la zona rural es latente. ¿Cuál es el candidato para hacer toda esa campaña de donde han salido los recursos? Aprovechando el espacio de la familia, agradecerle a mis hermanos, mis tíos, y en especial a mi madre y a mi esposa por este apoyo incondicional a este proceso de hacer campaña. Esta campaña no es de Luis Alberto, es de un equipo de personas y de profesionales que están detrás. Aprovechando el espacio, agradecerle a Audulio, a Luis Carlos, a Hernando, a Camilo, a Miguel, a todos los que hacen parte de este equipo de trabajo, a Eider, a Esther, a Olga, se me quedan mil y mil más. Porque realmente es un equipo de trabajo que tiene como firme propósito hacer las cosas bien por el chaquetá. Nosotros desde la Duma Departamental no los vamos a defraudar. Así es, ¿y cómo lo pueden apoyar entonces? El 29 de octubre en el tarjetón de asamblea, marcar el logo del partido de Alianza Verde y el número 59 en el tarjetón. Así las cosas. El candidato Luis Alberto espera que sus electores hagan el ejercicio democrático depositando su voto para llegar a la Duma Departamental y trabajar por un chaquetá más educado.